¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión volvemos a jugar un juego que lo habíamos dejado muy en el pasado que es Free Fire Jugando Free Fire, jugando Free Fire Pero bueno, en esta ocasión vamos a estar con Bebé Palomín que ya saben que nunca habla Bebé Palomín ¿Qué les puedo decir? Pero ese de aquí este de aquí es Bebé Palomín, ¿no? Bueno, vamos a empezar a jugar hace tiempo que no juego Free Fire y me van a decir que no estoy jugando Ranked que lo sé, que salen bots y lo que sea, lo sé perfectamente sé que algunas van a ser bots y así, pero vamos a jugar porque yo tengo ganas de jugar este juego y a ver si podemos ir mejorando poco a poco, porque por lo menos pues hemos estado, hemos jugado dos partidas antes de esta y hemos ganado las dos, así que vamos a ver si esta de aquí también la ganamos y si esta pues no sale bien, ¿no? En fin, no nos molesta más, no se olviden de dejar su like, suscribirse y nos vemos con el video Bueno chicos, ya estamos aquí ahora veamos donde vamos a caer a ver donde, donde caemos y yo digo que caigamos aquí aquí Bebé Palomín mandanos hasta ahí Bebé Palomín abre tu, tu mapa y te va a salir ahí justamente donde debes botar uy, ya nos botó ok, nos va a llevar Bebé Palomín al destino donde queremos ir por favor si ustedes dicen ay, ¿por qué no hiciste eso? eso, porque somos nuevos en este juego así que déjenos en paz vamos a a jugar como a nosotros nos plazca y a ver si así como jugamos hemos estado jugando estas dos partidas pues lo hacemos bien ¿verdad? Bebé Palomín sí ok, Bebé Palomín dijo sí entendieron entendieron lo que dijo Bebé Palomín porque yo no entendí ok, me caí en el cielo es lo que quería caer en el cielo ala, me buggeé ala, me re buggeé ¿qué pasó ahí? espérate, me estoy buggeando Bebé Palomín Bebé Palomín me ves ahí ya estoy no sé qué pasó y me re buggeé y como me buggeé no pude agarrar nada uy, acá hay armas ok olvidemos esa parte del inicio a ver, denme todo denme todo ya tengo mi casquito mi casquito equipado y tengo las famas ¿no? creo que sí tengo las famas ok, las famas ustedes me van a decir las armas de si sirven de lejos o de cerca porque la verdad yo no tengo idea de esas cosas porque lo que estoy diciendo es que voy a jugar a lo que mi corazón me digne ok, se acaba de morir uno no sé dónde está Bebé Palomín porque como no lo escucho bueno, él tampoco me escucha bueno, ya tengo esta arma de aquí voy a ir hacia él porque está a noventa y algo metros y aquí como que se me buggeaba al momento de bajar así que vamos a vamos a ir a ver a dónde está Bebé Palomín y vamos a ver si encuentra alguien hola Bebé Palomín ¿cómo estás? oye oye, un gusto mira, tengo una pistola mira, yo me agacho ahora Bebé Palomín ¿cómo estás? uy, 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 uy Bebé Palomín muertísimo Bebé Palomín muertísimo Bebé Palomín yo ahí pegándole echada perdón si a veces fallo pero el problema es que aún no me adapto al al este ¿cómo decirlo? a la sensibilidad de este juego yo sé que tengo que bajarla y todo eso pero es que aún la estoy probando y pues aún estoy viendo cuál es mi sensibilidad sensibilidad y aún no sé cuál es mi sensibilidad pero en fin a ver a ver Bebé Palomín ya tenemos una kill ahora hay que seguir buscando más kills por aquí escuché pasos o me pareció o eras tú eras tú vamos a seguir subiendo a ver y bueno no es acá hay alguien acá hay alguien muerto toma ahora tú en el suelo muerto Bebé Palomín ahí está bien Bebé Palomín ok ya tenemos dos kills vamos a agarrar esto que nos va a mejorar uy una AK quiero una AK en vez de en vez de esto a ver vamos a agarrar mi AK en vez de la fama ahí está tengo pocas balas con la AK pero no importa vamos a encontrar balas para la AK prefiero la AK es que miren les comento yo bueno mi mami Lion y yo solemos jugar si es Go que es Counter Strike pero eso creo que a ustedes no les gusta o no sé y pues allí mi mami es media buena y pues ella me enseñó un poco a jugar este tipo de juegos y a veces como que le entiendo y a veces como que no pero pues todo es cuestión del día no porque imagínate si estás jugando tú esta partida y de repente no tienes ganas pues vas a jugar mal porque el que juegas no teniendo ganas pues juega mal pero si tienes ganas y estás jugando bien pues jugaste bien es la lógica de Morita ahí para que la recuerden oye estamos dentro estamos dentro del círculo bebé palomín pero no encontramos a nadie o bueno al menos yo no creo que vi a alguien creo que vi a alguien aquí a la derecha a ver bebé palomín tú sígueme tú ven conmigo tú sígueme creo que he visto a alguien por aquí o no sé si fue mi imaginación yo creo que es mi imaginación estoy loca y no está bebé palomín para confirmarlo pero estoy creo que sí fue imaginación mía pensé que tenía alguien aquí bueno no importa vamos a ver qué vamos a ver si hay cosas por aquí porque tenemos que lootear porque necesitamos balas de uy si había alguien aquí bebé palomín está matando a alguien bebé palomín voy contigo ¿hontás? bebé palomín lo mataste ah no lo está matando lo está matando pero ¿dónde? ¿dónde? yo no veo no veo dónde está ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? yo te ayudo vamos a matarlo juntos bueno esto de matarlo juntos como que ya lo mató él ¿no? ya lo mató bebé palomín no importa que no hay balas para esto no hay balas no tengo balas de la acá cambié de arma acá hay gente hay gente ay esto de la sinceridad me está matando ahí está toma en tu cara en tu cara peluda pero ahora me quedan 15 balas me quedan 15 balas bebé palomín de la acá vamos a ver si aquí hay balas para mí acá increíble no hay balas para mí acá ¿y de dónde saco ahora yo balas? mira por bueno vamos a ponernos aquí bueno esta no es la que quería esta tampoco es la que quería esta es la que quería por lo menos usamos esta hasta que tenga balas de la primera bueno de la acá que todavía tengo 15 uy ¿dónde estás pegándole bebé palomín? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿a quién le pegas bebé palomín? no sé dónde está chicos ustedes suelen jugar este juego mucho porque porque pues yo antes lo jugaba pero mucho así como que digamos mucho no no lo jugaba casi nada pero lo jugaba más que nada porque había una amiga que jugaba este juego entonces uy esta mochila me ayuda fue como bueno tú no juegas yo lo juego y vinale 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 en el pie en el pie en el pie en el pie toma toma en el pie en el pie peludo ven uy vinale por la montaña bebé palomín si tú quieres matas a ese es eso mátalo uy ya tengo balas en el primer ya tengo balas ahora soy imparable ya con esto soy imparable ya tengo mi acá con balitas y agarramos esto que bebé palomín acaba de matar a este de aquí ok bebé palomín escúchame escúchame claro y fuerte estoy con alergia eso es lo que tenía que decirte no tenía que decirte nada más pensabas que te iba a decir algo más pues estás equivocado estoy con alergia y estoy tratando de respirar y no morir en el intento a ver donde está la gente estamos dentro del círculo antes que nada pues si el círculo está muy grande el círculo está muy enorme aún porque pero quedan 14 personas pero como quedan 14 personas en un círculo tan grande ay bebé palomín voy contigo a ver si ya reduce esto que es eso que ha caído ahí que estás agarrando ahí yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero que es esto ah la había de todo pero ya te agarraste todo lo bueno verdad no 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 ah donde donde el palomín ah ya lo vi adiós a casa uy nos querían pegar acá hay otro donde ah aquí no pues a casa yo voy por ese y tú vas por el otro no pues nos querían pegar estos dos y una aquí indefensa totiste bueno este no tenía nada uy hay otro más por aquí bebé palomín donde 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 para acá arriba ah pues ya lo mató bebé palomín bebé palomín ya lo mató pero ahora yo diría donde quedan los los 10 que faltan la zona está muy grande bebé palomín yo digo que te tomes medicamentos no quiero que te me enfermes en medio del juego por favor tienes mitad de vida por favor por favor chicos ya saben que si quieren vernos jugar más este juego solo dejen like espero que este es un humano es un humano no no es humano no es humano bueno aquí parece que vienen todos en estas hay hay uno hay uno bebé palomín muerto muerto toma casa se movía mucho vamos por él sabía de ver palomín que me dijeron que si te pones esta sartén en la espaldita si te disparan por la espalda no te va a caer me lo enseñó una amiga bueno una amiga de mi mamá a ver alguien está disparando por aquí bueno alguien está matándose por aquí pero nosotros vamos a llegar justo en el momento te pim pam truco truco bueno si la sensibilidad me ayudase uy me robó aquí el bebé palomín la sensibilidad esta me está hartando mucho uy ¿dónde estás? ahí estás adiós pim pam truco truco para ti también increíble esta sensibilidad sensibilita sensibilita esta sensibilidad no me gusta para nada pero ve vamos a intentar más ey ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde me disparas tú chaval? ¿de dónde me disparas tú? ¿dónde estás? hazte presente que te estoy viendo estoy tratando de verte ya te vi amigo voy a por ti voy a por ti es que voy a por ti es que voy a por ti voy a por ti dime que le caigo dime que le cae dime que le cae dime que le cae no te muevas tanto increíble increíble como se nos escapa yo le voy a este yo le voy a este menos 24 más ya no debe tener vida nada este a ver a ver amigo muerto ahora sí estamos muy lejos y mi arma no te daba de tan lejos aunque creo que la otra sí podría haberle dado de más lejos increíble no lo pensé lo pensé muy tarde a ver voy a agarrarle las cosas a este de aquí que acabo de modir y luego buscamos a los dos que nos faltan porque nos faltan dos bebé palomín nos faltan dos personas y ya ganamos a ver chat chicos en los comentarios pongan si creen que vamos a ganar nosotros toma uno menos queda uno bebé palomín queda el último bebé palomín queda solo uno bebé palomín a ver díganos en el chat chicos si confían en que nosotros ganemos digan sí o no antes de ver el final vamos a ver ala ala estamos dentro de un círculo rojo vámonos del círculo rojo antes de que nos caiga algo bebé palomín tú corre del círculo rojo corre del círculo rojo que luego luego no quiero seguir no quiero municionar por aquí ok bebé palomín ya se fue ya se fue oye pero espérate tú no eres bebé palomín oye pero yo pensé que ese era bebé palomín increíble increíble ese no era bebé palomín ganamos chicos espero que les haya gustado este videito y si quieren más free fire en el canal pues dejen su like y a ver si algún día nos jugamos alguna ranked oye esto de aquí de verdad me sorprendió o sea se metió como si fuera bebé palomín bebé palomín eres unifiltrado a ver si fuera